Buenas noches, familias. Fijaros todos los alimentos que tengo hoy en mi mesa roja. Tengo pan, tengo avena, tengo huevos y atún, tengo fruta y tengo vegetales. Os propongo un juego. Os dejo cinco segundos para que penséis cómo sería un desayuno saludable teniendo en cuenta todos estos alimentos. ¿Ya lo tenéis? Pues bien, si habéis decidido que cualquiera de estos alimentos estaría incluido en ese desayuno, enhorabuena, habéis acertado. Siempre se ha dicho que un desayuno es la comida más importante del día. Error. En realidad todas las comidas son importantes. De nada sirve que hagas un buen desayuno si luego el resto del día las comidas no las haces de forma correcta. No existe el desayuno ideal. Hay mil y una formas de hacer que la primera comida del día sea equilibrada y saludable. Por ejemplo, podemos incluir pan, avena, leche, huevos, atún, frutas, vegetales... Os voy a poner tres ejemplos. Un ejemplo de desayuno. Un café con leche, una tostada de pan integral con tomate y jamón y un zumo de naranja natural. Otro ejemplo. Un té o una infusión. Un yogur con avena y frutas. Y el tercer ejemplo que os quiero poner hoy. Un pequeño bocadillo integral y vegetal con huevo duro, lechuga, zanahoria, una pieza de fruta y un café americano. Tienes que tener en cuenta tus gustos, tus horarios y si tienes o no más apetito por la mañana. ¿Cuáles son los beneficios de desayunar? El primero es que rompemos con el ayuno al que nuestro cuerpo está sometido desde la cena de la noche anterior. Esto hace que se normalicen los niveles de azúcar en sangre y que nuestro cerebro y nuestro músculo reciban la energía suficiente para empezar el día. Otro beneficio es que nos ayuda a controlar el peso. ¿Por qué? Porque es probable que si no desayunamos acabemos comiendo cualquier cosa a cualquier hora de la mañana y además lleguemos a la comida con más hambre y podamos comer en exceso. Y otro beneficio es que mejora nuestro estado nutricional ya que todas las comidas del día hacen que llegues al 100% de los requerimientos nutricionales para que tu cuerpo funcione de forma correcta. Intenta no desayunar siempre lo mismo, sé creativo y si es así, varía de alimentos. Empezar el día de una forma saludable es la mejor manera de decirle a tu cuerpo que estás dispuesto a cambiar los malos hábitos. Y recuerda, cómete el mundo comiendo sano.